La población de Siguatepeque y otros municipios cercanos están contentos por los operativos combinados que ha iniciado la Policía Nacional con el primer batallón de ingenieros. La comisaria de Policía Nazaret Posadas nos cuenta que quienes están molestos son aquellos que no andan de manera legal, pero el que nada debe, nada teme, dice la comisaria. Así como se respira paz, tranquilidad, así como la ciudadanía está contenta porque mira presencia policial, también hay gente que tiene algún tipo de malestar, sobre todo algunas personas que hemos encontrado en altas horas de la noche que no portan su DNI correspondiente, otras personas que se trasladan en motocicletas o vehículos de cuatro ruedas y no portan también su permiso de conducir correspondiente. Entonces, estas personas pues recuerden que cuando nosotros aplicamos la ley, ellos se muestran pues bastante inconformes y empiezan a criticar las acciones, pero por eso estamos nosotros solicitando lo que es la comprensión y la responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos de que los buenos somos más o mal. Y el que nada debe, nada teme. El que anda por la línea recta, anda bien documentado, el que justifica el motivo por el cual anda en zonas oscuras, solitarias, pues con la autoridad no va a tener problemas. La comisaria de Policía Nazaret Posadas refiriéndose a los operativos combinados que ha iniciado la Policía Nacional junto al primer batallón de ingenieros de Siguatepeque para proteger a varios municipios cercanos a Siguatepeque. El que nada debe, nada teme y las personas que agradecen son las personas que andan de manera legal.